Venga, venga. Ay, a ver, ¿dónde está Fran? ¡Ah, hermanito! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Tú cumples hoy... ¿Cuántos años? No, no te voy a preguntar esto, por favor. ¿Estás contento? Dímelo. Estoy muy contento porque estoy con todos mis amigos y estoy muy contento. Muy bien. Yo estoy muy contenta por ti porque la verdad que son la gente más importante para ti y yo me alegro mucho que tú estás feliz y yo te veo feliz y te deseo de todo, todo mi corazón, de toda mi alma que seas muchos más años así al alrededor con tus niñas guapas, con tus amigos queridos y con tus hermanitos. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Ya hablo ella, ya no hablo yo, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy feliz porque estoy con mis niñas aquí y con todos mis amigos y voy a disfrutar esta noche. Mucho, además. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Hasta por la mañana. Hasta donde sea, hasta las últimas horas. Muy bien, yo estoy muy contenta. Gracias. Bueno, gracias por todo. Gracias por invitarnos aquí, de verdad. Un placer. Gracias por venir. Un placer estar y compartir este día contigo. Gracias, amor. A ti. Mira, viene más gente. Ay, por favor, mira. Mira, mira cómo está contenta, mira cómo está contenta, mira cómo está contenta. Se te ve mal a los ojos. Se te ve mal a los ojos. Se te ve mal nervioso. Simon. Yo más nerviosa creo que tú. Simon. ¿Cómo estás tan fresco, tan guapo y tan en buena forma? Pues yo creo que lo principal de esta vida es ser una persona alegre. Tener mucho corazón y disfrutar de la vida. Eso te hace ser más joven cada día. Sí, yo creo que también. Eso es lo más importante. El sentirse bien y feliz profundamente. Y eso se te ve fuera. Sí, es verdad. Se ve que estás feliz y que estás bien. Sí, me alegro un montón por ti de eso. Elenita, cómo me has cambiado, ¿eh? Hoy de verdad me siento más nerviosa que tú. Estoy entrevistándote. Y tú eso lo vas a hacer en la televisión. Me voy a morir. No, por favor. Bueno, voy a prestar por todos mis amigos. Que cumplan mucho, mucho más. Ah, que no espera. Vale, vale. Espero, espero. Espero, espero. ¡Chau! ¡Cut!